Bamba, bamba Oye tú, ven pa' cuá Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Para subir el cielo, para subir el cielo Se necesita una salera grande Una salera grande, otra chiquito Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara colorradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Samor! ¡Hey! 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 Putos tocan la bamba Putos tocan la bamba Pero los niños le dan saborcito Le dan saborcito Pero bonito Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba 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 ¡Samor! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Y yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Oye tú, ven pa' cuá ¡Suscríbete al canal!